De esta manera los trabajadores de Canal 12 culminamos la novena a la purísima Concepción Señor Jesucristo que quisiste tener por madre a la más hermosa limpia y perfecta de todas las criaturas te suplicamos que nos concedas amar sinceramente a María Santísima Nuestra Señora y procuremos imitarla y servirla todos los días de nuestra vida tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Y nos siga dando más favores por el bien de todos los que estamos aquí hemos recibido muchos beneficios y muchos dones y creo que no tenemos más que pedirle que nos siga ayudando y nos siga protegiendo En el acto de fe cada trabajador ofrendó su talento y tiempo desde la elaboración del altar hasta el rezo de la novena Sus ojos brilladores, sus labios purpurinos, su talle peregrino, su aspecto virginal, su aspecto virginal Por eso el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar Repite de María su nombre sin cesar Todo ello todo indica que es madre y es doncella Que no hay vestigio en ella, que no hay vestigio en ella de mancha original Que no hay vestigio en ella de mancha original, de mancha original Oh Dulce María publica mi voz, oh Dulce María publica mi voz Tu pasante el orden en noche en noche, del sol prometido La noche sumido del sol prometido la luz anunció Del sol prometido la luz anunció Todo su gloria, tu gloria, gozoso ese día Oh Dulce María publica mi voz Oh Dulce María publica mi voz Marcos Medina, Noticias 2